Hola amigas, bienvenidas a mi canal. En este video les voy a contestar una de las preguntas que más me hacen y esa pregunta es que si pueden escribir en sus galletas sin tener un proyector y la respuesta es que sí. En este video vamos a usar nuestro teléfono para hacer esta bonita galleta. Lo primero que quiero hacer es demostrarles dónde consigo las palabras para mis galletas. Aquí está la página web, es dafont.com y como ven tienen muchas de donde escoger. Yo me voy a donde dice script y presiono caligrafía o handwritten para conseguir las letras que quiero. Como ven así se ven las páginas y tienes muchas letras de donde escoger. Para este proyecto voy a escoger una para ver si me gusta y si no me gusta puedo escoger otra. Al escoger las letras que te gustan vas a ir a la cajita de arriba donde dice custom preview. Vas a poner tu palabra. También aquí le puedes cambiar el tamaño. Yo siempre escojo mediano y luego cuando escojas eso pones submit. Después te saldrá el ejemplo de cómo se van a ver tus letras. En este caso no me gustó cómo se vieron estas letras y voy a escoger unas nuevas. Las letras que terminé escogiendo se llaman real Ohio. Aquí van a ver un ejemplo. Para este paso vamos a hacer lo que hicimos con la primera letra. Vamos a escoger las letras. Nos vamos a ir a custom preview. Voy a poner la palabra mom o puedes poner la palabra que tú quieras y luego voy a presionar submit para que me dé mi ejemplo. Al tener mi ejemplo voy a tomar un screenshot. Estoy usando una computadora Mac pero si estás usando una PC vas a hacer el mismo paso. Para continuar vas a tener que tener la aplicación cámara lucida instalada en tu teléfono. En este caso yo la conseguí en el Apple Store a $6.99 y así es como se ve la aplicación. Ahora vamos a abrir la aplicación y en la esquina por debajo a la izquierda vamos a poder accesar nuestras fotos. Aquí está la foto que le tomé hace ratito a la palabra mom. Ahora voy a colocar la galleta por debajo donde la quiero posicionada y con mis dedos voy a posicionarla a hacer las palabras sobre la galleta. Si te das cuenta al presionar el botón de abajo que tiene el círculo puedes cambiar la dirección de tus palabras pero en este caso solamente quiero hacer las palabras más pequeñas y también al hacer las palabras más pequeñas te vas a dar cuenta que se hace la palabra transparente. Ya cuando tengas la palabra donde la quieres también tienes la opción de hacer la imagen más grande para poderla ver mejor. El botón de en medio también te deja hacer la palabra más transparente para que se te facilite ver la palabra sobre tu galleta. Ahora en este punto es cuando voy a agrandar mi imagen para poder concentrarme al trazar mi galleta. Para este siguiente paso voy a ocupar un pincel o un marcador comestible. O sea que tiene tinta comestible para trazar las palabras. Sí les voy a decir que esta parte está un poquito difícil porque como lo ven aquí la palabra está sobre tu teléfono pero no la puedes ver por debajo de la galleta. Así que al escribir tienes que estar viendo tu teléfono y mi sugerencia sería que usaras una moción sin parar. O sea que cuando empieces a escribir sigue hasta donde puedas porque se te va a facilitar más en vez de estar tomando breaks en medio de cada palabra o de cada letra. Aquí se los dejo para que vean y si les tengo que decir también que tuve que practicar unas cuantas veces antes de que me saliera una imagen con la que yo estaba feliz o satisfecha. También en este caso les quiero recordar que al terminar de trazar la palabra voy a volver a trazar esa palabra con glaseado real o con glasa real. Así que no importa si tu palabra está un poquito chueca o un poquito media movida porque la glasa real lo va a cubrir. Si ese es tu caso entonces no te preocupes de ser perfecta pero si solamente estás usando los marcadores entonces si va a tomar un poco de práctica. Y por aquí les enseño el ejemplo de cómo salió mi galleta al terminar de trazar la palabra. Como les dije hace ratito si me salió un poquito chueca pero en realidad no me preocupo porque ahorita voy a trazar esta palabra con glasa real y después la vamos a pintar con un poquito de dorado para hacer la galleta un poquito más bonita. Para trazar mi galleta estoy usando glasa real de consistencia firme y por aquí arriba les voy a dejar una cartita para que vayan a ver ese vídeo de consistencia y también por si necesitan la receta de mi glasa real. Si acaso no pueden ver esas tarjetitas ahí arriba también les dejo la link por debajo en la descripción. También por si acaso te sale un poquito boludito tu glasa real puedes usar una escriba para menear un poco la glasa y así acomodarla como tú quieras. Para terminar de adornar mi galleta estoy usando unas cuantas florecitas de glasa real que ya tenía hechas de hace unos pocos días. Solamente pondré un poco de glasa real por detrás y la pegaré justo a mi galleta. También estaré agregando un poco de hojitas verdes también con consistencia firme de glasa real en color verde. Para terminar de decorar mi galleta tomé un poco de polvo matizador en color oro de la marca Divine Specialties y lo hice como en una pasta diluyéndolo con un poco de Everclear o de cualquier alcohol que tengas en la casa. Recuerda que para este paso es mejor que tu color oro quede como una pasta en vez de un líquido para que el color agarre más fuerte. Bueno amigas así es como terminó mi galleta. Como vieron no necesitamos nada de proyectores y nuestra galleta quedó súper linda simplemente con bajar esa aplicación de 6.99 a nuestro teléfono. Déjame saber en los comentarios si te gustó este vídeo o si tienes alguna pregunta. No se te olvide suscribirte a mi canal y regalarme un like y también comparte este vídeo con tus amigas. Espero que te haya gustado y que te haya ayudado en algo. Nos vemos bye